... ...damos la bienvenida a Pancho, muy buenos días... ...bueno Pancho, Pancho es ingeniero agrónomo, ya lo conocemos... ...bueno experto en veneros, como siempre decimos... ...en esa Córdoba oculta, subterránea... ...y bueno Pancho, si unimos esa pasión y ese inmenso, intenso conocimiento... ...que tú tienes, sobre la Córdoba del subsuelo... ...y una iniciativa tan interesante como los paseos de Yein... ...el resultado no podía ser mejor, ni podía ser otro ¿no? Sí, ha sido una buena combinación... ...el poder dar a conocer a los ciudadanos... ...un barrio de Córdoba, la acoyación de Santa María... ...y con la excusa de las aguas, pues hemos podido pasear... ...una mañana, un sábado por la mañana... ...con la idea de Yein, de los paseos de Yein... ...y ha sido un disfrute. La neoyorquina autoexilada en Toronto, Jane Jacobs... ...se supo desentrañar, lo comentábamos el año pasado... ...con la llegada de esta iniciativa a Córdoba... ...el alma de la ciudad... ...mostrando al mundo que la urbe, como ella bien decía... ...es para pasearla... ...y es que nos hemos, Pancho, mal acostumbrado... ...a ir con los ojos vendados por la calle... ...en permanente huida, enfermos de prisa... ...es momento de, digamos, de reencontrarse ¿no?... ...con esas múltiples Córdobas... ...que se aunan en la ciudad en la que vivimos. Son los tiempos que vivimos ¿no?... ...siempre tenemos prisa, vamos corriendo... ...ahora ya no nos dejan casi coger el coche por el centro... ...pero antes era peor, no podía ir al centro... ...porque ibas con el coche de un extremo a otro... ...soltaba a los niños, hacían la compra... ...te metían en el subterráneo... ...y dedicarnos tiempo pues para disfrutar paseando... ...pues es difícil... ...en mi caso pues yo siempre me he dedicado... ...un poquito de mi tiempo... ...para ir de un extremo a otro de la ciudad... ...y irla conociendo con los paseos de Jais... ...pues es una oportunidad para ir conociendo nuestros barrios... ...en los distintos aspectos... ...y yo invito también pues que a todo el mundo... ...pues se apunte a estos certámenes ¿no?... ...estos paseos cuando toque ¿no?... ...este año ha sido la segunda convocatoria... ...pero aparte tenemos todo el año pues para buscar un ratito... ...para ir con nuestra pareja, con nuestros niños... ...nosotros solos... ...pues ir conociendo los rincones de Córdoba... ...queda mucho decir ¿eh?... ...efectivamente... ...segundo año como decías... ...segunda edición... ...hemos visto un aumento considerable... ...vamos una ganancia no solo cuantitativa... ...sino también cualitativa ¿verdad?... ...pues sobre todo en cuanto a la variedad de esos paseos... ...inicialmente eran unas ocho rutas... ...este año hemos sobrepasado la veintena... ...nada menos... ...recordamos que... ...que a su muerte, a la muerte de James Jacobs... ...en el año 2007... ...sus amigos canadienses decidían rendir tributo... ...a esta intelectual urbanista... ...y lo hacían con estos paseos guiados... ...y hoy pues tenemos una red ¿no?... ...en unas fechas concretas... ...todo el mundo pues pone en práctica... ...lleva a la praxis esos paseos de Jane... ...y Córdoba desde luego que es una ciudad... ...ya per se maravillosa para pasear... ...para observar aquello en lo que no nos fijamos habitualmente... ...pues no podía ser menos ¿no?... ...tenía que sumarse a una iniciativa como esta. ...sí hemos tenido la suerte que... ...tanto colaborativas... ...que Javi y Mazda... ...tomaron la idea porque estuvieron allí... ...en Canadá, en Toronto... ...junto con a Pata ¿no?... ...que lo representa Pedro... ...pues cogieron esta idea de esta señora... ...y lo trajeron aquí a España... ...y dijeron bueno y Córdoba ¿por qué no?... ...entonces entre ellos el año pasado pues promovieron... ...organizar un primer paseo... ...que hubo ocho guías... ...y bueno hubo unas 300 personas... ...que lo estuvieron siguiendo los paseos... ...y bueno y gustó... ...se ve que gustó y dijeron bueno... ...pues el año que viene... ...pues hacemos una segunda convocatoria... ...este año pues hemos sido... ...22 los guías, 22 los paseos... ...hemos doblado el número de personas... ...que han participado en los paseos... ...es un éxito ¿no?... ...porque ya en una segunda convocatoria... ...más de 600 personas pues yo creo que... ...que avala una idea muy fuerte... ...yo creo que... ...la idea principal es de conocer tu ciudad... ...de forma casi espontánea... ...porque él no es un guía profesional ¿no?... ...es una persona que dice... ...oye yo conozco un paseo... ...yo conozco una forma de entender la ciudad... ...y me gustaría que la conociera ahí ¿no?... ...ha habido mucha iniciativa... ...como esta de los patios abandonados ¿no?... ...o así... ...ha habido también desde cuestiones legales... ...que lo ha llevado Fernández de Córdoba... ...el abogado... ...ha habido quien nos ha dado también... ...una nota de la Inquisición ¿no?... ...como Sebastián... ...ha habido quien nos... ...era muy gracioso el título... ...algo de los niños ¿no?... ...no me lo dejé solo... ...era algo así ¿no?... ...el viernes... ...sí, la autonomía de los niños ¿no?... ...de Eva Puche... ...sí, Eva Puche... ...a mí me parecía el título muy gracioso ¿no?... ...había algunos paseos así misteriosos... ...que no sabía dónde iba a ir... ...en un momento dado... ...había iniciativa de Rafael Jiménez... ...de la muralla... ...de conocer la muralla... ...estaba también por la zona de Santa Marina ¿no?... ...son tantas... ...hasta 22 paseos que... ...yo me temo que el año que viene... ...va a ser un estrés... ...porque va a agredir a todo... ...y va a ser imposible porque... ...bueno habrá que extenderlo en el tiempo... ...no solo un fin de semana... ...sino hacerlo más... ...más largo ¿no?... ...es que no da tiempo ¿no?... ...porque uno quiere ir a todo... ...y claro se solapa los horarios... ...y... ...y o los sitios donde puede... ...en mi caso era la mezquita... ...pues yo lo hice por la mañana... ...porque sabía que le cerraba temprano... ...por la tarde ¿no?... ...entonces digo bueno pues... ...también la calor influye ¿no?... ...y yo creo que... ...ha sido un gustazo... ...ha sido un gustazo... ...y que va más y... ...no va... ...siguramente el año que viene... ...vamos yo me apunto ¿no?... ...ha habido efectivamente... ...espacio para todo... ...y esta iniciativa... ...como bien dices... ...se consolida ¿verdad?... ...el proyecto se solidifica... ...también hemos hablado de personajes olvidados... ...en la historia de Córdoba... ...decías Patios olvidados... ...también fuera de concurso... ...que han tomado el nombre sugerente... ...de los Patios Proscritos... ...también hablamos de accesibilidad... ...hemos aprovechado para... ...para denunciar esas carencias... ...esos déficits que puede tener... ...la ciudad a nivel urbanístico... ...efectivamente ha habido... ...espacio incluso para paseos familiares ¿no?... ...o para hablar incluso como decías... ...de la Inquisición... ...del varapalo de esa candidatura... ...frustrada de Córdoba... ...como capital cultural de... ...capital europea de la cultura 2016... ...en fin... ...ha habido para todo ¿no?... ...para reflexionar sobre el momento... ...en que vivimos en Córdoba... ...sí ha habido para todos los gustos... ...la verdad que cuando... ...iniciaste... ...había... ...fueron con carritos ¿no?... ...de minos válidos... ...la verdad yo creo que es... ...una buena oportunidad para darse cuenta... ...los problemas que hay de acceso... ...yo sé que la ciudad se ha hecho esfuerzo para... ...los bordillos... ...ponerlos en pendientes suaves... ...pero la verdad que todavía tenemos... ...muchos problemas con los Alcorques... ...eh... ...en pasar unos sitios... ...yo qué sé... ...Cairuan... ...yo por ejemplo... ...mi ruta era por Cairuan... ...ahí hay una escalinata... ...yo lo dije... ...mira... ...aquí el arranque es difícil por ahí ¿no?... ...para que vaya una persona y me pueda escuchar... ...es una pena ¿no?... ...pero... ...si va a ver... ...estos paseos sirven un poco también... ...para romper con lo cotidiano... ...y... ...y ver la ciudad desde otro ángulo... ...¿entiendes?... ...es otra forma de que te haga reflexionar... ...y decir oye... ...existe esta ciudad... ...existe una serie de solares... ...o de patios que no son los populares... ...que ahora estos días estamos celebrando... ...sino... ...existen unos rincones que están olvidados... ...y hay que defenderlo porque se van a caer... ...o hay que ponerlo en valor... ...o hay que acondicionarlo... ...también hay que dejarlo un poquito perdido ¿no?... ...porque... ...Córdoba debe tener muchos misterios... ...muchos secretos... ...porque si todo se saca a la luz... ...y es bonito que haya sus rincones... ...que se sepa por el boca a boca... ...que no entre en los tours turísticos de esto de... ...te vamos a enseñar toda la ciudad... ...a mí eso no me gusta... ...a mí me gusta... ...encontrar la ciudad ¿no?... ...y Córdoba que creo que es el segundo... ...la segunda... ...casco antiguo más grande ¿no?... ...de Europa... ...tengo entendido... ...y se me olvidaba decirte que... ...además de éxito en número de personas... ...ahora que recuerdo... ...también ha sido a nivel nacional... ...y a nivel europeo ¿eh?... ...he leído esta mañana que... ...hemos sido aquí en... ...en España los primeros... ...en número de participantes... ...o de guías por lo menos... ...y a nivel europeo... ...y los segundos después de Toronto... ...en todo el planeta... ...o sea que... ...casi nada... ...se ha tomado una iniciativa... ...y ha sido muy bien respaldado... ...aquí por la ciudad... ...por la ciudad de Córdoba ¿sabéis?... ...la respuesta ha sido más que positiva... ...y en tu caso pues bueno... ...tenías un tema claro... ...que era la Córdoba del agua... ...pero dentro de esto Pancho... ...nosotros que hemos disfrutado... ...que hemos aprendido tanto... ...semana tras semana contigo... ...la sección patrimonio... ...pues la verdad es que... ...nos preguntamos lo primero... ...cómo decides la ruta ¿no?... ...ya que si bien... ...Córdoba se puede pasear de mil maneras... ...y hay mil formas diferentes de mirarla... ...pues... ...solo dentro de tu campo... ...de tu espectro... ...también es muy difícil ¿no?... ...confeccionar ese itinerario... ...era un reto ¿eh?... ...para mí la verdad que... ...me ha servido bastante... ...en total eran unos 900 metros lineales... ...nos 900... ...no llegaba el kilómetro de la ruta... ...y sintetizar menos de un kilómetro... ...por la zona antigua de Córdoba... ...es que es imposible ¿eh?... ...tienes que saltarte tantas cosas... ...estuvimos una hora y media... ...yo me ajusté al tiempo establecido... ...porque quería que coincidiera... ...con el paseo de Sebastián... ...pero me dejé tantas cosas... ...tantas cosas en el tintero... ...y es que yo estoy en serio... ...yo hubiera estado dos días hablando... ...na más que lo que es Puerta de Almodóva... ...y ya hay hasta la zona de Alcázar ¿no?... ...y entonces lo que digo... ...tampoco el que pasea... ...lo bonito es que fue la dinámica... ...de ir hablando... ...te paras un momentito ¿no?... ...dices lo que sabes de la zona... ...y después... ...empiezas a andar... ...y entonces las personas pues... ...ya te empiezan a contar anécdotas... ...o dudas que tienen... ...y se da un diálogo muy fluido... ...muy ameno ya... ...y entonces las personas también se relajan ¿no?... ...porque cuando uno hace una exposición... ...por ejemplo de hora y media... ...ante un auditorio... ...llega un momento que psicológicamente... ...mentalmente te cansa... ...pero paseando es diferente... ...tú dices un punto... ...cuentas lo que ves... ...y sigues andando... ...después de estar un minutito... ...sigues andando... ...y ahí te paras y muestras otra zona ¿no?... ...entonces la persona... ...mentalmente puede ir asimilando mejor los conceptos... ...y más que lo está viendo... ...o sea ya no solo lo está escuchando... ...sino lo está viendo y lo comprende... ...puede ser más interactivo porque... ...puede preguntarte directamente hasta... ...si uno es un poco reservado... ...quizá en un auditorio le cuesta levantar la mano... ...ahí no, ahí se te acerca la persona... ...y casi en voz baja... ...alguno te dice... ...oye y esto tal... ...yo sabía tal historia... ...y tú se la puedes decir ¿no?... ...un poco en intimidad... ...y llega a otro punto y te explica ¿no?... ...de nuevo lo que tú ves ahí... ...entonces esa fórmula... ...me parece ideal... ...para conocer nuestro patrimonio... ...y yo en este caso decidí la Puerta de Almodóvar... ...porque tiene... ...digo bueno... ...es un sitio ya en la propia judería... ...que era la zona de la acoyación de Santa María... ...en las puertas de la entrada... ...y bueno ahí hay una importante entrada de agua... ...como son las de esquina parada... ...lo que era fábrica catedral... ...las aguas de la Alcaza... ...de acuerdo... ...y en sus días hasta el propio Arroyo del Moro... ...de acuerdo... ...entonces elige este punto... ...que era una confluencia de aguas... ...de venero y de arroyo... ...de las canizaciones... ...y bueno pues de aquí vamos a arrancar... ...os he traído una imagen... ...para que la veáis de... ...esta si veis... ...esta es la propia Puerta de Almodóvar... ...se ve allí la puerta al fondo... ...y se ve ahí pues una mujer con su hijo... ...quitándole parece los piojos ¿no?... ...despijándolo ¿no?... ...es un grabado del año 17... ...es una choza lo que había... ...un poquito antes quizás de lo que es la Cruz Roja ¿no?... ...o sea pasando la Cruz Roja para afuera ¿no?... ...para Vallellano ¿no?... ...pues ahí vivía la... ...vivía ante la gente... ...este dibujo muestra lo que... ...lo que era antes la muralla... ...la zona fuera de la muralla... ...que la pobreza llegaba hasta... ...hasta la propia muralla ¿no?... ...y esas son huellas que han quedado de... ...estructura hidráulica también de repartidores de agua ¿no?... ...que hubo también su día... ...eso es por detrás de la propia muralla de la Puerta de Almodóvar ¿no?... ...eso es otra huella ¿no?... ...no está localizado en el mismo lugar... ...pero se ve en el fondo una especie de triángulo ¿no?... ...es una huella típica... ...así lo considero yo... ...de donde ha habido un partidor de agua... ...pues esa huella la encontramos por detrás... ...de la Puerta de Almodóvar... ...y nos la encontramos también en otro sitio... ...cuando ha habido... ...cuando una alcudilla de agua... ...repartido de agua... ...de lo antiguo está dos a un muro... ...pues si no ha sido lucido ese muro... ...muchas veces quedan esas huellas ¿no?... ...esa es la canalización que... ...que llevaba el agua a la Puerta de Almodóvar... ...a la alcudilla que hay... ...que había mejor dicho... ...que desapareció... ...en finales de los años 50 creo recordar... ...en la Puerta de Almodóvar... ...pues entonces ahí... ...ahí se entraba... ...uno entraba en la alcudilla en el subterráneo ¿no?... ...era una alcudilla... ...soterrada... ...tenía una serie de escalones... ...diez, once, doce escalones dicen... ...y uno bajaba... ...y cogía agua... ...si venía poco caudal... ...como ahí se ve en la foto... ...pues podía pues... ...una de dos... ...o cogía el camino como he visto en la anterior foto... ...caminaba los... ...los críos hacían... ...una vez sacaban verradeza... ...se atrevían... ...y cuando el nivel estaba prácticamente... ...muy bajo y no existía... ...pues se metían por esas canalizaciones... ...que... ...un poco más ancha de 40 o 50 centímetros... ...y andaban... ...y andaban por ellas... ...lo más atrevido ¿no?... ...hasta encontrar alguna lumbrera más tirando para la victoria o no... ...ahí tienen esta foto panorámica... ...esta composición que he hecho... ...el lado superior izquierdo vemos la galería... ...como llegaba a la alcudilla... ...que es la que tenemos el ángulo inferior izquierdo ¿no?... ...uno bajaba la escalera... ...cogía agua... ...alguna vez había un pequeño cántaro ciente metálico... ...cogían agua cuando estaba... ...y cuando el agua venía baja... ...como digo se podía apreciar pues esa galería... ...o la galería después seguía para adelante... ...que es la que se ve en la imagen de la derecha... ...y hacía un quiebro... ...en casi de 90 grados de forma curva... ...hacia la propia... ...hacia la propia muralla ¿no?... ...donde están los niños... ...un poquito por donde... ...ahí se ven los niños sentados ¿no?... ...pues ahí hacía el quiebro la galería... ...y buscaba la muralla hasta un... ...hasta la alcudilla o un partido... ...pues esto ha sufrido muchas muchas modificaciones... ...en 1752 pues cuando ya se soterró esta alcudilla... ...unas modificaciones que hizo el cabildo eclesiástico... ...porque las aguas que... ...el agua de fábrica catedral era la que venía por ahí... ...no era el cabildo era la de fábrica catedral... ...y las modificó... ...y después pues... ...ya por los años 50 pues se decidió pues... ...destruirla ¿no?... ...es una pena pero se destruyó la alcudilla... ...y se hicieron delante de lo que es... ...quizá la misma entrada de la puerta de Almodóvar... ...pues allí hicieron como un habitáculo soterrado... ...donde se podía en un momento dado jugar con las aguas... ...desviarla... ...llevarla o bien por Cairuán o bien por... ...también por donde iban que era directo a... ...por la judería ya callejeando por la judería... ...buscando la... ...la puerta norte de la mezquita catedral ¿de acuerdo?... ...y eso es lo que le estuve explicando ahí a los paseantes... ...esa confluencia de agua en la puerta de Almodóvar... ...como abastecía ¿no?... ...sí claro, le dije de dónde venía en principio cada una... ...la de fábrica catedral es más complejo... ...porque ha variado sus traídas... ...por lo... ...a mediados del siglo XVIII... ...hay una última intervención importante... ...que la traían un poquito más allá de la avenida de Cañito Bazán... ...y se las traían para Córdoba ¿no?... ...antes de esa acometida ya venía de... ...por la zona del tablero bajo, tablero alto ¿no?... ...ahí se pierde un poco la pista... ...eso es lo que son las aguas de fábrica catedral... ...lo que son las aguas de... ...de esquina parada... ...hoy en día pues donde está el mercadillo... ...la zona moderna del mercadillo... ...y se traen todavía agua ahí... ...pues confluían en... ...en la propia puerta de Almodóvar ¿no?... ...y después el agua de Alcázar... ...que tenía derecho el cordobés... ...a beber agua ahí en ese alcudilla... ...que hemos visto zoterrar... ...pues el propietario de esas tierras pues... ...tenía en la zona de... ...de Cairuán... ...de la calle Cairuán... ...pues tenía ahí su propiedad... ...su alberca y tenía también... ...de derecho al remanente de agua ¿no?... ...y eso es lo que yo he querido un poquito... ...explicar en ese paseo... ...la... ...la llegada de agua... ...a... ...a la puerta de Almodóvar... ...y después... ...toda su bajada por... ...por Cairuán ¿no?... ...que ahí engaña... ...que Cairuán engaña porque... ...nosotros... ...eh... ...aquí esta foto es muy apropiada... ...porque... ...nosotros... ...en un principio el agua venía... ...pues de la zona... ...para entendernos... ...de la zona de la Victoria... ...venía a... ...cuando ya se... ...se acondicionó todo esto... ...en los años 50... ...porque no había esta serie de Barbacana ¿no?... ...llegaba el agua... ...llegaba el agua... ...a estas nuevas instalaciones Barbacanas... ...y bajaba ¿no?... ...toda la calle... ...dirección a... ...Santos Mártires... ...pero eso duró un tiempo... ...en verdad después... ...eh... ...el sistema... ...y actualmente... ...el agua va al revés... ...o sea... ...el agua viene de Caballerizas Reales... ...a Puerta Almodóvar... ...y de Puerta Almodóvar... ...cae para abajo... ...o sea... ...el agua ya no viene de... ...de la Victoria... ...y baja toda la Barbacana ¿no?... ...sino que... ...viene por... ...viene... ...en verdad viene de donde están los... ...los... ...la Zeta esta del Mercadillo... ...allí por... ...hay dos conducciones viejas... ...una vieja y una moderna ¿no?... ...la moderna que te la... ...trabajan por... ...Gran Vía Parque... ...la Comisaría... ...el Cementerio ¿no?... ...eh... ...lo que es el barrio de San Basilio... ...hasta... ...hasta... ...lo que es Caballerizas Reales... ...y de ahí va tanto al Alcázar... ...como a la Puerta Almodóvar... ...la mandan para arriba y va cayendo... ...tiene también una serie de aliviaderos laterales... ...que va rellenando la... ...las... ...las Barbacanas ¿no?... ...las albercas... ...ese agua es de venero... ...pero... ...está clorada ¿no?... ...no se debe consumir... ...es un agua de... ...como si decirlo de fuente... ...además ya lo pone ahí el ayuntamiento... ...al principio pone agua no potable ¿no?... ...y van bajando sucesivamente... ...hasta... ...hasta los baños califales ¿no?... ...esa es la... ...la estructura de... ...lo que es el agua... ...actualmente de... ...de... ...esquina parada ¿no?... ...de acuerdo... ...y ante el agua... ...era la... ...la de la Alcázar... ...la... ...la que circulaba por ahí... ...hasta que ya por cuestiones... ...aquí vemos unas imágenes de como... ...antes de... ...remodelar toda la calle Coiroán... ...pues... ...bueno... ...era intransitable ¿no?... ...era una huerta... ...eh... ...propiedad privada... ...había un muro por detrás... ...delante de la... ...puerta Almodóvar... ...y bueno... ...se tuvo que acondicionar... ...todo el terreno... ...previamente a todo eso... ...allí... ...por ahí va el... ...el arroyo del Moro... ...ahora que nosotros... ...para buscarlo... ...sabemos que... ...va por Gran Vía Parque... ...ya en conducción moderna... ...y bajo tierra... ...pues... ...se ha ido poquito a poco... ...trasladando... ...pero el arroyo circulaba... ...pues adosado a la muralla ¿no?... ...después ya por cuestiones... ...de interés... ...pues se fue desviando... ...aquí en esta imagen... ...pues es un... ...un instantáneo momento... ...en el cual como digo... ...es este... ...este paseo... ...un poquito más íntimo... ...donde el que tiene... ...un comentario... ...o una idea... ...o una pregunta... ...pues se te acerca... ...y te hace un comentario... ...oye esto ¿no?... ...y cómo funcionaba... ...y esto era así... ...ah pues yo quería tal cosa ¿no?... ...y tú le dices... ...pues lo mejor que puede... ...lo mejor que entiendes... ...pues cómo iba... ...cómo iba el agua... ...por ese lado de la ciudad ¿no?... ...esa otra foto... ...otra imagen que hemos traído... ...muy común que... ...cuando ya se empieza a construir... ...todo la calle Doctor Fleming... ...que está a la izquierda... ...esos son los primeros edificios... ...pues también estaba... ...aquello intransitable... ...ahí donde los críos pues jugaban ¿no?... ...y hacían guerrillas... ...se tiraban piedras... ...bueno... ...si se lee uno... ...la literatura que hay aquí local... ...pues te cuenta algunas anécdotas... ...de los críos... ...un poquito los cafres que eran... ...y las pandillas que había... ...yo estuve hablando con un señor... ...y en la puerta... ...la puerta de Almodóvar me decía... ...le llamaban... ...el campillo de la puerta ¿no?... ...el campillo creo que me decían ¿no?... ...y... ...y cómo... ...cómo se recreaba ¿no?... ...no eran los niños ahora... ...de la playstation... ...que están todo el día en casa... ...con los ordenados... ...sino eran niños... ...quizás salían más fortalecidos... ...porque estaban todo el día corriendo... ...jugando... ...con más destreza... ...era... ...era otra vida... ...y... ...es bonito hablar con las personas mayores... ...¿no?... para que te aportes... ...algún señor hubo... ...me acuerdo de este paseo... ...que me chocó lo que me dijo... ...dice... ...¿sabía usted que... ...que yo vivía por Colón... ...y allí al pozo... ...algunos años... ...salieron peces por el pozo?... ...pues yo... ...y dice... ...¿sabía que pueden salir peces por los pozos?... ...pues yo ahí me quedé... ...pues mira... ...yo nunca he visto este fenómeno... ...que a esa altura... ...me decía del río ¿no?... ...me decía ya un señor mayor... ...me quedé ahí... ...pues no sé qué decirle pues... ...claro bueno... ...pero es otra... ...otra faceta ¿no?... ...sabía muchísimo ¿no?... ...de los asistentes ¿no?... ...siempre siempre... ...cuando yo he tenido oportunidad... ...de hablar con alguien... ...es un grupito... ...siempre ha habido alguna persona... ...que me ha aportado algún dato... ...que siempre... ...si me ha parecido curioso... ...he ido detrás... ...para investigarlo... ...y... ...mira... ...este fin de semana... ...he estado haciendo... ...por el baño de la epopea... ...un senderismo... ...y yo estaba... ...llevaba una semana buscando un dato... ...pues... ...me arrimé a un chaval... ...lo conocía de vista... ...y estuvimos hablando unos metros ¿no?... ...y me dijo un dato... ...que yo estaba buscándolo... ...por todo tipo de libros y demás... ...y por internet no lo encontraba... ...y en un simple paseo... ...por los baños de la epopea... ...me ahorra un montón de horas de trabajo... ...y me dice... ...ah pues si... ...esto está aquí... ...o sea que pasear... ...además de que es muy sano... ...te enriquece intelectualmente... ...lo tiene absolutamente todo... ...la finalidad de esta actividad... ...localizar partidores de agua... ...conocer su funcionamiento interno... ...en este recorrido que tú proponías... ...y también imagino Pancho... ...clarificar ¿no?... ...esto que hablamos siempre... ...cuando viene si hablamos de los veneros ¿no?... ...esta dificultad que hay incluso... ...en la terminología... ...y esta confusión... ...entre lo que son emanaciones... ...lo que son conducciones... ...sí... ...es que hay dos momentos ¿no?... ...bueno varios ¿no?... ...primero uno... ...adquirir los conceptos... ...y los términos... ...que también en principio... ...donde empieza uno a estudiar estos temas... ...pues le son totalmente ajenos... ...hasta que ya se familiarice... ...y lo malo que tiene familiarizarse con los temas... ...es que ya cree que todo el mundo... ...los conoce... ...da por hecho que los demás también... ...los conoce... ...y llega un momento en que te pones a hablar... ...y te das cuenta que la verdad... ...la gente por educación... ...te siente que sí... ...pero pierde un poco tu discurso... ...porque tus palabras... ...ya está utilizando un lenguaje... ...que tú has ido recabando en fuentes ya antiguas ¿no?... ...entonces... ...tienes que estar alerta... ...para explicar los términos... ...entonces... ...estos paseos pues ir un poco... ...y aquí mismo... ...este programa para... ...para otra vez... ...esos términos que están un poquillo... ...en desuso... ...que afloren y... ...y se familiaricen... ...porque mi idea en esta investigación... ...es que el cordobés... ...que vuelva a adquirir cierta cultura... ...de lo que eran sus aguas... ...¿entiendes?... ...es mi fin ¿no?... ...y por eso de estos paseos... ...y este programa ¿no?... ...entonces... ...en un segundo tiempo como te digo... ...es dar a conocer... ...estos términos ¿no?... ...y sus aguas... ...y... ...y no quedarte ahí encasillado... ...cuando uno organiza en verdad... ...y centra su energía... ...en este caso ¿no?... ...es un paseo... ...para explicarlo... ...la verdad que... ...mentalmente... ...te viene muy bien... ...porque tú también aclara... ...aclaras cosas ¿no?... ...porque un... ...es muy diferente... ...leerte una... ...una documentación... ...y una información... ...que puede estar en cualquier archivo... ...hay perdido... ...que nadie lo ve... ...pero después comprenderlo en verdad... ...el entramado de la ciudad... ...y cuál es su realidad... ...lo suyo es... ...una vez que tiene una cierta información... ...ir al lugar... ...y... ...buscarlo... ...si es... ...lo que exista o no... ...e intentar interrelacionarlo... ...con los demás... ...y explicarlo... ...si haces todos esos pasos... ...al final ya vas teniendo... ...una visión más real... ...de lo que querías... ...porque si no... ...se quedan en abstracciones... ...y... ...y la abstracción... ...no es nada como... ...la vivencia... ...hay que vivenciarlo... ...entonces si tú estás paseando... ...por los sitios... ...dices bueno... ...el agua si se puede mover por aquí... ...porque está en una zona baja... ...o está en una zona alta... ...si se puede coger aquí... ...por como ves tú... ...con el terreno... ...en la hora de moverse el agua... ...por la ciudad... ...eh... ...yo cuando he dibujado... ...en la cartografía... ...dibujaba determinadas líneas... ...como iba el agua... ...por determinadas calles... ...y cuando he estado allí... ...no puede ser... ...si es que la calle va a costa arriba... ...le estoy llevando el agua a costa arriba... ...por sentido común... ...pero claro... ...tienes que estar paseando... ...por las calles... ...yo hice un ejercicio previo... ...cuando llegué yo aquí a Córdoba... ...y antes de empezar... ...de mi estudio del agua... ...de paseo durante 12 años... ...yo me estuve paseando... ...todos los fines de semana... ...tanto viernes como sábado... ...paseando de un extremo a otro la ciudad... ...me busqué una excusa... ...para hacer esos paseos... ...y me permitió un poco... ...poder mucho los desniveles... ...las distintas alturas de la ciudad... ...y te da una visión espacial... ...o casi tridimensional... ...del movimiento de las aguas... ...cuando tú subes una cuesta... ...cuando tú vas por ejemplo... ...por Jesús María... ...ha venido de la mezquita... ...y vas a las tendillas... ...tú sabes que hay una cuesta ¿no?... ...cómo lo sufres ¿no?... ...o la calle El Reloj... ...que va también pendiente... ...si va desde allí... ...de ese... ...donde está el... ...el... ...¿cómo se llama?... ...de Antonio Morán ¿no?... ...desse... ...al Cabildo Viejo ¿no?... ...desse Cabildo Viejo... ...la calle Cabildo Viejo... ...para arriba la compañía... ...está en pendiente ¿no?... ...o sea... ...el patearse en las calles ¿no?... ...está la asociación Apata... ...que yo he hablado con Pedro... ...muy simpático... ...y le he dicho... ...oye me interesa mucho... ...vuestro proyecto... ...ellos llamarme a las reuniones... ...yo quiero un poco... ...porque Apata hay que ir ¿no?... ...hay que dejarse tanto coche... ...y más bici y más andar... ...y... ...y eso sí que te permite... ...contrastar la documentación... ...que en un momento dado... ...puedes encontrar el mueble de ajo... ...a la calle... ...y después cuando ya lo has contrastado... ...lo mejor posible... ...comunicarlo... ...eso es lo suyo... ...hablábamos Pancho... ...de esa continuación del recorrido... ...por la calle Cairuán... ...hasta los baños califales... ...con esa parada obligada... ...frente a la torre del homenaje... ...y después... ...nos íbamos hasta la calle Torrijos... ...también al antiguo hospital... ...de San Sebastián... ...y bueno terminamos... ...en la mezquita catedral ¿no?... ...no podía faltar ese estudio... ...efectivamente no sólo ya... ...del Aljibe de Almanzor... ...sino también de otros puntos... ...como por ejemplo... ...el Partidor Norte... ...bueno de la mezquita... ...la Fuente del Olivo... ...y bueno en general... ...en el Patio de los Naranjos... ...nos encontramos surtidores... ...nos encontramos... ...motivos más que suficientes... ...salidas a la luz... ...de esa Córdoba... ...¿no?... ...hidráulica... ...sí claro... ...es... ...en verdad hay mucho más que contar... ...que lo que se contó... ...hijiste un esfuerzo tremendo ¿no?... ...de síntesis... ...claro... ...es que sólo los baños... ...llevan ¿no?... ...la Torre del Homenaje... ...que le llaman también... ...la Torre del Agua... ...explicar todo lo que... ...eh... ...lo que son... ...las aguas de esquina parada... ...todo el recorrido que hay... ...desde que entran... ...por... ...por Caballereiza... ...el agua... ...hasta el famoso Eucalisto... ...que hubo... ...que estropeaba... ...el pobre Eucalisto... ...todo ese reparto de aguas... ...que hay por Alcázar... ...que cuando quiera cualquiera... ...cualquier día vamos y lo explicamos también... ...cómo se reparten... ...por... ...por los distintos alcorques que tiene... ...o zonas de... ...de la... ...también de las albercas que hay allí... ...los sistemas que tienen de reparto... ...el Alcázar... ...pues... ...da para... ...da para otra charla de hora y media... ...simplemente dentro de Alcázar ¿de acuerdo?... ...de ahí a la calle Torrijos... ...la calle Torrijos pues... ...desde que se hizo... ...mismo la... ...la mezquita... ...pues también... ...se hizo todo un sistema de distribución de aguas ¿no?... ...es... ...aquí tenemos... ...la imagen del partido... ...un sistema... ...ese era un nuevo partido... ...porque había otro enfrente ¿no?... ...que le llamaban también la casa del agua... ...pues ese partido pues... ...pues repartía... ...no sólo a la mezquita catedral... ...es de mil... ...1752... ...creo que ¿no?... ...el partido pues... ...repartía... ...también por todas las casas que había alrededor ¿no?... ...que eran... ...había dos tipos de casas ¿no?... ...del cabildo... ...las casas del estatuto... ...y las casas que no eran del estatuto... ...el estatuto reflejaba una serie de condiciones... ...que tenían que tener las personas que... ...que habitaban ahí... ...que eran... ...taban todos vinculados a la iglesia... ...y se les repartían pues... ...unas aguas, una serie de pajas... ...una serie de litros por minuto de agua... ...a cada casa ¿no?... ...pues ese partido pues... ...distribuía las casas... ...cuando se hizo... ...estamos hablando que... ...tenían más de 500... ...500 inmuebles en la iglesia... ...en aquella época... ...o sea... ...el traer el agua a ese partido... ...la verdad que se quedaba corto... ...porque... ...que traía 80, 90 pajas de agua... ...cuatro litros por minuto cada paja... ...no había suficiente... ...para abastecer... ...tanto inmuebles de la iglesia... ...eso es lo que hay inmuebles... ...alredor... ...a particulares... ...también repartía... ...repartía agua ¿no?... ...cuando la iglesia... ...a mediados del siglo XVIII... ...acondicionó la tarjea... ...que entraba por la puerta de Almodóvar... ...eh... ...por allí por la zona de San Pedro... ...la... ...también... ...por la zona de... ...donde está la filosofía, perdón... ...filosofía y letras... ...allí se encontraron... ...que había un... ...una lumbrera... ...una arqueta... ...y vieron la antigua conducción... ...que venía ya de... ...de los árabes también... ...o de los romanos... ...que... ...por debajo de donde ellos hicieron... ...la moderna... ...venían más agua ¿no?... ...y la llevaron al caño gordo... ...o sea... ...toda esa agua... ...a los alrededores... ...y la propia mezquita... ...y dentro de la mezquita... ...la fuente del olivo... ...con sus cuatro caños... ...a cuatro pajas cada uno... ...los tres distribuidores que hay... ...más el aljibe... ...era todo un sistema complejo de agua... ...que también da para... ...daría para otro paseo largo ¿no?... ...o sea... ...yo lo que... ...procuré un poquito una idea... ...por encima... ...con este recorrido... ...de casi un kilómetro... ...de... ...de distintos puntos... ...la propia calle Torrijos... ...allí en el hospital... ...el antiguo hospital San Sebastián... ...tenía... ...tenía también su propio depósito de agua... ...esto es una foto... ...que es un poquito trucable... ...puesto en blanco y negro... ...era también de... ...era en color ¿no?... ...y se refleja lo que es la... ...la vida de... ...normalmente eran muchachas... ...adolescentes... ...las que traían el agua... ...cogían el agua... ...porque era un lujo... ...tenerla en las viviendas... ...entonces cogían a las... ...niñas prácticamente... ...y las acercaban a la vivienda... ...así y no podían permitirse... ...que los aguadores... ...o aguaduchos... ...como lo llaman en algunos sitios... ...pues pudieran pagar... ...el cántaro de agua ¿no?... ...había... ...había alguna que otra pelea... ...según he leído yo... ...por la... ...tenerla a ver ¿no?... ...en este caso... ...la fuente del olivo... ...o fuente de Santa María... ...tiene cuatro caños... ...que cada uno tenía... ...una paja de agua... ...o sea cuatro litros por minuto... ...es lo que tenía de capacidad... ...para ir llenando el cántaro... ...y después tenía un rebosadero ¿no?... ...ese rebosadero pues... ...tenía... ...y el agua iba a... ...los sitios... ...o bien... ...bien para los naranjos... ...no es... ...y los árboles que había... ...y también uno... ...una casa... ...creo que era del señor obispo... ...un canónico... ...iba también... ...tenía un derecho al remanente... ...iba por fuera de... ...por fuera... ...por Santa Catalina... ...por la puerta de Santa Catalina... ...iba también al agua... ...y hubo un más y un menos... ...porque se la pusieron en un momento... ...después se la quitaron... ...o sea... ...ha ido variando ¿no?... ...también el propio edificio... ...ya mezquita, ya catedral... ...la zona interior... ...pues también tenía su propia... ...su propio abastecimiento de agua ¿no?... ...y los tres surtidores que hay... ...pues también tenía... ...y la fuente también... ...que hay más al fondo... ...pues... ...su propia distribución de agua ¿no?... ...todo esto duró... ...pues hasta... ...pues hasta los años 50... ...hubo problemas de contaminación de agua... ...y... ...y al final poquito a poco pues... ...tanto a particulares como a la iglesia... ...pues se fue... ...se fue quitando este agua... ...todavía hay... ...propietarios... ...que tienen derecho... ...a la obra de... ...con Emasa... ...la empresa de agua... ...tienen... ...agrime su derecho... ...de que se le dé agua... ...con arreglo a... ...a las pajas de agua... ...que su escritura... ...no les viene... ...o sea que todavía hay vecinos que... ...tienen en propiedad... ...cierto volumen de agua... ...porque así lo tiene su... ...su documentación... ...porque las casas se compraban... ...pero valían más si tenían agua... ...eh... ...allí en sí ¿no?... ...o sea que uno compraba una vivienda... ...y tenía que tener... ...y ahí hubo problemas... ...porque muchas veces entraba la casa... ...pero la escritura no... ...se quedaba un poco atrás... ...de la escritura de las aguas ¿no?... ...y hubo en ese día... ...que cuando se... ...se desamortizó... ...la iglesia y todos los bienes... ...hubo que mirar para atrás... ...mirar documentación... ...para ver... ...de dónde venía la propiedad de... ...sobre todo en lo que se refiere... ...a el agua del cabildo... ...de la fábrica de cátedra... ...hubo ahí sus polémicas... ...buscar el origen del propietario... ...porque eso pasaba a los hijos... ...al otro hijo... ...y lo mismo el agua había pasado... ...por varias manos... ...o ya no de un mismo linaje familiar... ...sino distintas familias... ...y claro... ...las casas que la vendían... ...tenía el agua... ...pero lo mismo en la titularidad... ...no quedaba claro si la habían vendido... ...o sea que... ...la característica y la problemática... ...con la distribución del agua... ...estaba ahí hasta que ya por fin se... ...se quitaron... ...y ya tenemos el agua de los pantanos... ...fíjate tú... ...sí porque hablar del agua efectivamente... ...es hablar de... ...no sólo ya de la vida cotidiana... ...no sino de... ...de cuestiones tan importantes como esta... ...y en cualquier caso es... ...volver a conocer... ...conocer desde esta perspectiva... ...pues toda la sociedad cordobesa... ...no incluso desde el punto de vista... ...legal... ...no como... ...como tú bien nos cuentas... ...hablábamos antes de... ...de esa retroalimentación... ...de esa participación de... ...de los asistentes... ...¿cuáles son las... ...grandes preocupaciones... ...que tienen los cordobeses... ...y visitantes... ...las personas que participaron... ...de este... ...de este paseo... ...¿cuáles son las preguntas... ...que les surgen... ...al oír hablar de esta... ...Córdoba del agua?... ...bueno pues... ...yo lo que sí... ...os recuerdo bien... ...es lo que... ...vamos quitamos... ...el ciudadano... ...una pregunta que sí he visto yo... ...muy en común es... ...¿dónde puede encontrar el agua de Venero?... ...no si ya... ...el agua que bebemos ahora es de Venero... ...eso sí lo... ...yo yo no... ...mira no... ...el agua de... ...que no puede ser... ...agua de Venero... ...porque... ...esa agua no está clorada... ...no está tratada... ...es una cuestión que... ...la gente duda mucho... ...si en verdad... ...qué tipo de agua bebemos... ...no saben que nosotros... ...todo el agua la traemos... ...de los depósitos de Villa Sur... ...que a su vez... ...vienen de los espantanos... ...eso... ...eso... ...me llama mucho la atención... ...que a esta altura... ...se desconozca bastante... ...la gente... ...el tipo de agua que bebemos... ...y la calidad... ...no... ...o sea... ...que te digan... ...¿y esta que bebemos de esta fuente... ...es de Venero?... ...no... ...¿cómo va a ser?... ...y segunda pregunta... ...que sí te hace más común... ...¿dónde puedo yo... ...ver agua de... ...de Venero?... ...por ejemplo... ...en Alcázar... ...o el Compás de San Francisco... ...aquí en la Barbacana de Cairoán... ...ese es agua... ...no potable... ...pero agua que... ...sí es de Venero... ...¿de acuerdo?... ...después ya... ...te tienes que ir a casas particulares... ...que todavía disfrutan de esas aguas... ...no... ...esas son las preguntas más socorridas... ...no... ...después ya en términos de... ...por dónde iban... ...y cómo se distribuían las aguas... ...yo creo eso ya en menos... ...no... ...quizás más algún estudioso... ...las personas mayores... ...sí... ...como lo han vivido... ...las personas ya de cierta edad... ...sí... ...y te aportan ellos cosas... ...estaba... ...ahora estamos en los patios... ...no... ...la época de los patios... ...pues... ...el pozo moruno... ...el pozo de siempre... ...de toda la vida del patio... ...y dices... ...ah pues yo he vivido del pozo... ...no... ...es lo que sí te encuentran... ...las personas mayores... ...y es donde uno también... ...recava información... ...pero es que... ...la vida alrededor de un patio... ...en el pozo... ...es diferente... ...no... ...habría que hablar por barrio... ...no... ...ya es... ...no es lo mismo el barrio de San Basilio... ...para cómo se abastecía... ...que era más a nivel de pozo... ...de un momento dado... ...era eso corrido... ...podía bajar el río... ...por Puerta Sevilla ¿no?... ...que la zona de la judería... ...también el poder socioeconómico... ...no es lo mismo... ...la zona alta de la ciudad... ...la zona noble... ...la Medina... ...que la cerquía... ...la distribución... ...el mantenimiento... ...que... ...la vivencia de cada uno... ...es también... ...su linaje... ...su condición económica... ...como ha vivido... ...porque si uno viene de... ...de buena familia... ...con dinero... ...pues ha podido tener... ...desde los primeros tiempos... ...ha podido tener antes... ...en disponibilidad de agua... ...de venero... ...porque antes el agua... ...llegaba a una alberca... ...ahí en tu casa ¿no?... ...y no iba un grifo... ...y alberca... ...pues ahí ya tú te abastecías... ...mientras que las personas... ...de San Basilio... ...un barrio mucho más... ...más modesto... ...económicamente... ...y también... ...más moderno... ...porque creo que por el siglo XV... ...cuando se crea ¿no?... ...no es la zona de la judería... ...pues... ...ahí la gente vivía mucho más... ...del pozo... ...propio del pozo... ...hasta que ya se encontraron... ...las aguas de... ...acondicionaron... ...valle llano y demás... ...de aguas de San Basilio... ...pero lo que tenía que hacer... ...ciudadanos de San Basilio... ...si por lo que fuera... ...no había nivel suficiente de agua... ...en el pozo... ...no tenía la calidad... ...se tenía que ir a... ...allí donde están los baños calizuales... ...allí había un distribuidor... ...había una fuente de agua... ...entonces una muchacha... ...tenía que coger su cántaro... ...y subir la calle... ...pasar Cabellizas Reales... ...y ir a la fuente... ...a coger el agua ¿no?... ...si funcionaba... ...si no estaba... ...ostruida... ...si no se había subiendo caudal... ...o no estaban las aguas... ...como algunas veces... ...en malas condiciones... ...era mucho... ...la vida era más dura ¿no?... ...y depende de la zona... ...de donde viviera... ...o sea que... ...la casuística... ...es mejor... ...a mí sabe lo que me gusta... ...llegar a un determinado punto... ...de la ciudad... ...y decir mira... ...a partir de aquí... ...te explico... ...porque... ...no puede explicar lo mismo... ...en Puerta de Almodóva... ...es decir... ...el agua de Puerta de Almodóva... ...es decir que es la fuente seca... ...entiendes... ...o que es la misma partidora norte... ...de la Puerta de la Mezquita Catedral... ...porque es que... ...la manera de convivir con el agua... ...el acceso al agua... ...el número de casas que tenían agua... ...la fuente... ...las plazas... ...varía ¿eh?... ...que no es lo mismo... ...o sea no es lo mismo un señor... ...que esté viviendo en San Basilio... ...el acceso, las calidades... ...la variedad... ...la fuente que tiene próximas... ...que una persona que viviera en Medina... ...o una persona que viviera por ejemplo... ...en la Magdalena... ...en la Magdalena pues... ...aunque tenía ciertos... ...ciertos veneros... ...pero también tenía el problema... ...de que estaba la fuente muy obstruida... ...siempre estaban... ...en muy malas condiciones... ...todo el agua de la Palma y demás ¿no?... ...o si quería hacerle fuerza... ...de acercarse a la piedra escrita ¿no?... ...pues... ...allí había dos tipos de agua... ...tenía la de... ...por lo que está detrás de los sumideros... ...de... ...de la zona de la Misericordia... ...o traerse también de la Palma... ...o de... ...tenía siempre... ...había mucho... ...denuncia de los vecinos... ...al ayuntamiento... ...y decía... ...oye que esta agua... ...o está en malas condiciones... ...o viene turbia... ...o simplemente no sale... ...o sea... ...lo suyo es... ...para entender las aguas... ...irte a un barrio... ...y decir mira... ...así era como se entendía la vida... ...algo que estoy segura... ...pues no solo las personas... ...que participaron ese día... ...en esa ruta guiada... ...sino cualquier cordobés... ...cualquier cordobesa... ...haría con gusto... ...pues iniciar esta travesía... ...desde cualquier punto de la ciudad... ...en la compañía de... ...de Pancho Gamero... ...que nosotros tenemos la suerte... ...aunque sea de forma virtual... ...de hacerlo... ...de seguir aprendiendo contigo... ...y es que gracias... ...al arrojo... ...y al conocimiento... ...y a esa inquietud... ...en esas expediciones además... ...que nos has contado tantísimas veces... ...bajo el suelo de la Córdoba... ...que pisamos a diario... ...casi sin percatarnos... ...de esa grandeza que esconde... ...has conseguido crear... ...una especie de cristalera inmensa... ...a la que asomarse... ...algo de lo que han podido disfrutar... ...las personas que te han acompañado... ...en este paseo de Jane 2013... ...y me da que van a poder hacerlo... ...en el 2014, en el 2015... ...porque como decías al principio... ...la idea te ha gustado... ...y por ti... ...lo harías muchísimo más a menudo ¿no? ... ...yo me apunto ¿no? ...y yo lo único que pediría una cosa... ...mira porque... ...yo estoy todavía como... ...en procesado de aprendizaje... ...sabes... ...yo tengo una cierta base... ...un poco más rica que otro... ...porque empezaba antes... ...que me gustaría... ...toda aquella persona... ...que pudiera aportar... ...un conocimiento... ...porque entre todos... ...podemos recuperar... ...esa información perdida... ...yo invitaría... ...toda persona... ...diferentemente de la edad... ...pero yo sé que las personas mayores... ...por su experiencia vital... ...tienen más posibilidades... ...pues que se intentaran... ...ponerse en contacto conmigo... ...para decir... ...oye... ...yo sé tal detalle... ...yo tal rincón... ...porque de verdad... ...una pequeña pista... ...muchas veces me ha abierto... ...unas puertas muy grandes... ...para ahondar en el conocimiento... ...entonces... ...invito a todos los cordobeses... ...que... ...si tienen algo que contar... ...ya no sólo un paseo que contar... ...como el paseo de James... ...sino tiene una historia que contar... ...del agua... ...que la transmita... ...antes que se pierda... ...para ponerla en valor... ...y que todos los cordobeses... ...puedan disfrutar de... ...esta historia vivida... ...¿no?... ...ahora... ...eso lo podemos hacer... ...perfectamente Pancho... ...porque además de que nosotros... ...por supuestísimo... ...te pondríamos en contacto... ...con las personas... ...que contacten a su vez... ...con Córdoba TV... ...siempre reiteramos... ...que estamos en las redes sociales... ...que tenemos el 957-94011... ...también pueden buscarte... ...directamente ¿verdad?... ...a través de Facebook... ...Facebook... ...yo es que tengo un nombre así... ...no estoy por Pancho Mamero... ...estoy en la colina... ...tengo un apodo que donde... ...yo soy del... ...del barrio del Parque Cruz Conde... ...que es la colina de los quemados ¿no?... ...me tomé ese... ...ese nombre ¿no?... ...pues si me quieren buscar ahí... ...en la red social... ...pues ahí también... ...y yo le agradecería... ...porque... ...porque todo eso... ...se va a repartir bien para todos... ...en cultura ¿no?... ...que es lo que hay que fomentar la cultura... ...y entre tanto de verdad... ...como siempre... ...un privilegio poder contar contigo... ...para hablar no solo de conciencia medioambiental... ...sino también... ...de patrimonio... ...a fin de cuentas nos movemos... ...en un ámbito pues... ...muy cercano... ...muy similar... ...así que Pancho... ...muchísimas gracias por haber venido... ...creo que la semana que viene... ...tenemos una cita contigo... ...pero dentro de la sección en verde... ...sí me gustaría hablar de los árboles y las alergias... ...que están asociados ¿no?... ...para un poco aclarar algunos puntos que... ...que en esta fecha que vivimos ahora... ...de alergias ¿no?... ...pues a ver si podemos hacer algunas puntualizaciones... ...y defender... ...en ese ámbito... ...el arbolado cordobés también... ...muy bien pues Pancho... ...aquí te esperaremos el próximo miércoles... ...hasta entonces... ...bueno que pases una buena semana... ...muchísimas gracias... ...a vosotros... ...muchísimas gracias...